... ...están viendo imágenes de la brutal relleta de ayer... ...entre familias de las Moreras... ...que se saldó con la muerte de un joven de 26 años... ...han sido grabadas por vecinos de las Moreras... ...y hoy están circulando por toda la ciudad... ...comoviendo a los cordobeses y cordobesas... ...por la dureza de las imágenes... ...en ellas se ve además el momento... ...en el que la víctima mortal cae al suelo. Imágenes muy duras de un terrible episodio... ...del que ya se están produciendo las primeras detenciones... ...se lo contamos todo más adelante... ...pero ahora vamos con los titulares del día. Construcor organiza la conferencia... ...análisis y perspectiva del sector inmobiliario... ...a cargo del equipo de analistas de PVC España. ...hoy se ha presentado Córdoba Suma... ...una iniciativa contra el acoso escolar... ...promovida por las asociaciones Autismo Córdoba y NACE... ...con la colaboración de la Fundación Cajasur. Sandoval ha asegurado hoy en rueda de prensa... ...que el Córdoba no va a cambiar su juego fuera de casa. La lenta salida de la crisis para el sector de la construcción... ...está siendo tan frágil que deben analizarse con sumo cuidado... ...todos los factores que pueden influir en la evolución... ...de este sector en el futuro. Estas cuestiones se pusieron anoche en la conferencia... ...análisis y perspectiva del sector inmobiliario... ...que organizó Construcor... ...en la que intervinieron expertos de Pricewaterhouse. Más de un centenar de personas acudieron anoche... ...a la conferencia Análisis y perspectiva del sector inmobiliario... ...que tuvo lugar en el Salón de Actos de Cajasur... ...y que organizó Construcor. Uno de los grandes atractivos del evento... ...fue la presencia del equipo de analistas expertos... ...de Pricewaterhouse España. Mi objetivo es aterrizar y explicar... ...esta gran transformación que ha habido... ...en el sector de la construcción que ha sido histórica... ...y esperemos que no la vamos a ver en muchísimos años... ...que ha transformado un sector... ...y que han pasado muchísimas cosas... ...en muy poco espacio de tiempo... ...algunas de ellas traumáticas para la economía... ...y que afortunadamente también han servido ahora... ...para asentar las bases... ...de lo que puede ser un crecimiento más sostenible... ...más... ...quizá más moderado también coincidiendo perfectamente... ...no es bueno esos crecimientos tan altos... ...como habían durante tanto tiempo... ...pero también buscando fórmulas que permitan... ...esa sostenibilidad en un sector tan importante para España... ...como es el sector inmobiliario. Un sector que hace unos años daba de comer... ...a 2,7 millones de personas en España... ...según informaban ayer los expertos de Pricewaterhouse... ...y que en épocas de crisis... ...se ha reducido a casi la mitad... ...también en Córdoba es uno de los sectores más importantes. Bueno, el sector inmobiliario en Córdoba... ...hemos pasado por una profunda crisis... ...en Córdoba estaba más equiparada la oferta con la demanda... ...pero no cabe duda pues que se ha pasado... ...han sido de años muy duros... ...ahora se está empezando a salir un poco de la situación de crisis... ...pero hay que ir con mucha prudencia, muy poco a poco. Los expertos aseguran que de cara a 2019... ...se prevé que la construcción experimente... ...un pequeño crecimiento en España... ...que continuará evolucionando en los años siguientes... ...aunque si bien es cierto... ...experimentará cierta desaceleración... ...en consonancia con lo que ya está sucediendo... ...en el conjunto de la Unión Europea. El próximo sábado 17 de noviembre tendrá lugar... ...el primer torneo de golf solidario Banco de Alimentos... ...un campeonato que pretende promover la participación... ...de los deportistas en sus distintas especialidades... ...con gestos solidarios hacia el Banco de Alimentos de Córdoba. El Banco de Alimentos de Córdoba atiende a más de 243 instituciones... ...entre comedores benéficos, residencias de ancianos... ...centros de rehabilitación o casas de acogida... ...su objetivo es el de hacer cumplir... ...uno de los derechos humanos más fundamentales... ...el acceso a una alimentación suficiente... ...segura y saludable para todos. Han empezado ya a venir colegios, a visitar el banco... ...y se les va, se les va, casi todos hacen alguna recogida... ...en muchas empresas también hacen recogida... ...en fin, como ha dicho la Navidad... ...y nosotros agradecemos todo, porque claro... ...luego tenemos que clasificarlo y repartirlo, ¿no?... ...y agradecemos siempre, primero a los voluntarios... ...y también a la ciudadanía, ¿no?... ...la generosidad que tienen siempre con el Banco de Alimentos, ¿no?... ...con el objetivo de conseguir fondos para el Banco de Alimentos... ...el próximo sábado 17 de noviembre... ...se va a celebrar el primer torneo benéfico de golf. Haremos un campeonato de golf con Stable for Individual... ...que es que cada cual juega con su hándicap... ...y el programa es a las nueve y media de la mañana... ...salida al tiro, durante la mañana jugando... ...y luego, como ha dicho don Carlos, un perol de confraternización... ...con los jugadores y una pequeña entrega de... ...bueno, una pequeña, una gran entrega de premios... ...y sorteo entre los participantes... ...y un acto de convivencia y de colaboración con el Banco de Alimentos... ...que yo creo que, no solamente en esta fecha... ...sino a lo largo de todos los años hacen una gran labor... ...y merece la pena apoyarles. Los interesados en participar pueden inscribirse... ...a través de la web Golf Córdoba... ...hasta el próximo 15 de noviembre. Y hoy han comenzado las movilizaciones de los sindicatos... ...por la agresión a los trabajadores de la Administración de Justicia... ...que supone la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial... ...unos actos que culminarán con la huelga general convocada... ...para el viernes que viene. En torno a un centenar de funcionarios de la Administración de Justicia... ...se han concentrado este miércoles... ...en contra de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial... ...por lo que califican... ...la mayor agresión a los derechos laborales del personal de justicia. A causa del acuerdo para renovar... ...los vocales del Consejo General de Poder Judicial... ...pues empiezan a vulnerar los derechos sindicales... ...como es la negociación colectiva... ...en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores... ...produciendo la movilidad forzosa... ...y en los traslados forzosos dentro del municipio... ...nos limitan, perdemos nuestros municipios... ...dentro del municipio perdemos nuestros destinos... ...y nos pueden mover como quieran. Se suprime y se reduce bastante el nombramiento de interinos... ...los medios materiales... ...cuando se nombran un cuate de refuerzo... ...ya la ley va a prohibir que se incrementen... ...los medios materiales y los medios humanos. Denuncian los sindicatos que estos cambios... ...van a coartar la posibilidad de concursar... ...por una plaza en concreto... ...al tiempo que abre la posibilidad a la Administración... ...de poder trasladar cuando quiera a un funcionario... ...sin tener este ningún tipo de decisión en el proceso. Hay una serie de concentraciones... ...que están previstas para toda la semana que viene... ...a las 10 de la mañana... ...y desemboca el día 16... ...con una huerca que se va a producir en Madrid... ...ante el Senado. Las concentraciones de hoy se han realizado también... ...a las puertas de otros centros de trabajo... ...de la Administración de Justicia en Andalucía. La brutal reyerta que se produjo ayer en La Morera... ...sí que se saldó con la muerte de un joven de 26 años... ...ha conmocionado a toda Córdoba... ...ya hay tres detenidos... ...y está circulando un vídeo del terrible episodio... ...que les vamos a mostrar a continuación... ...les avisamos de que son imágenes bastante duras... ...han sido grabadas por los vecinos de La Morera... ...y se puede ver la pelea... ...e incluso el momento en el que el fallecido... ...cae al suelo. Del resto de heridos uno se encuentra con pronóstico grave... ...que según fuentes cercanas al caso... ...sería el padre del joven muerto... ...y otros dos varones y dos mujeres... ...presentan lesiones leves... ...los agentes policiales continúan la investigación... ...sin descartar más detenciones. El presidente del Parlamento de Andalucía... ...Juan Pablo Durán ha visitado esta mañana... ...la Escuela de Joyería de Córdoba... ...y ha resaltado la importancia de contar con centros... ...especializados en formación... ...clave para el crecimiento económico... ...y para la generación de empleo. Ha conseguido en este último año... ...pues tener un número importantísimo... ...de horas de formación... ...de alumnos y alumnas que han tenido la oportunidad... ...de formarse... ...hoy vienen desde Europa... ...a intentar llevarse... ...lo mejor que hemos sido capaces de formar... ...Francia está siendo un lugar de destino... ...de muchos de esos alumnos y alumnas... ...que han sido seleccionados por una gran empresa... ...para que trabajen precisamente allí en Francia... ...y eso es un momento... ...es un verdadero orgullo. Durán ha destacado que el sector de la joyería... ...es uno de los más importantes de la provincia... ...se ha mostrado orgulloso de que Córdoba... ...haya conseguido salir de la crisis... ...y que la joyería siga siendo su seña y viventidad. Córdoba es líder en exportaciones... ...del sector de la joyería... ...y además como otro año más consecutivo... ...han vuelto a incrementar el número de exportaciones... ...que se hacen desde Andalucía... ...y por supuesto desde Córdoba... ...y eso significa trabajo, esfuerzo... ...el presidente del parque sabe que esto... ...detrás de lo que tiene es muchas horas de trabajo... ...muchos innecesarios viajes... ...muchos aves, ¿verdad?... ...y mucho avión... ...pero fundamentalmente lo que tiene detrás... ...es que el reconocimiento al buen hacer... ...al buen trabajo... ...a la profesionalización... ...a la capacitación... ...que tiene el sector joyero cordobés. Durán ha aprovechado también para confesar... ...que tenía mucho interés en conocer la escuela de joyería... ...y ha aprovechado para felicitar a todos... ...los que trabajan en ella. El Palacio de Viana ha acogido esta mañana... ...la presentación de Córdoba suma... ...una iniciativa contra el acoso escolar... ...promovida por las asociaciones Autismo Córdoba... ...y nace con la colaboración de la Fundación Cajasur... ...el objetivo de esta campaña es impulsar... ...una red de apoyo humana, solidaria y comprometida... ...para ayudar, proteger y prevenir a los menores... ...si actuar en casos de acoso escolar... ...además hoy hemos conocido el caso de Alejandro... ...atentos al testimonio de este valiente. Este chico es Alejandro... ...tiene 12 años y es un valiente... ...que ha querido compartir su terrible historia... ...una historia sobre acoso escolar... ...que él mismo ha sufrido a diario... ...mientras cursaba educación primaria. Pues hace unos años... ...eh... ...allá por primero... ...yo todos los días recibía palizas... ...y... ...y eso... ...eso era por... ...no sé por qué era, pero... ...tú te preguntabas por qué te lo hacían... ...sí... ...y a qué conclusión llegabas... ...pues yo no llegaba a ninguna conclusión... ...no conseguía saber por qué me lo hacían. Alejandro recuerda con impotencia... ...que estaba solo ante aquella situación. No, en la escuela no me ayudaba nadie. ¿No? No. ¿Qué hubieras tú necesitado en ese momento? En ese momento... ...que el director, la jefa de estudio... ...y algún profesor que otro... ...me echaron una mano y... ...y hubiera hecho todo lo posible... ...porque no me pasara lo que me ha pasado. Un dolor que quedará marcado para siempre. Con ganas de no saber de nadie más... ...de morirme, de no... ...de no existir en general. Como Alejandro hay muchos niños en España... ...que sufren acoso escolar cada día... ...por ello, hoy se ha presentado... ...la iniciativa Córdoba Suma... ...que pretende atajar el acoso escolar en las aulas. Se trata de un proyecto promovido... ...por las asociaciones Autismo Córdoba... ...y nace con la colaboración... ...de la Fundación Caja Sur... ...y que persigue tejer... ...una red de prevención e intervención inmediata... ...formada por las asociaciones, organizaciones... ...y entidades de la ciudad... ...para conseguir la protección... ...de todos los menores cordobeses... ...especialmente de aquellos que son diana en acoso escolar... ...por presentar alguna diferencia. Unas 100 personas de distintos lugares de la geografía... ...española participan en el 17 Campeonato Nacional de MUS... ...organizado por la Asociación Amigos del MUS de Córdoba... ...en las instalaciones del Parador de la Ruzafa... ...visita guiadas a los sitios más emblemáticos de la ciudad... ...será otra de las actividades de este torneo... ...mañana sábado, la gran final. El MUS es el juego de cartas de origen español... ...más jugado en todo el territorio nacional... ...desde el pasado miércoles, día de inauguración... ...hasta mañana sábado... ...se está celebrando en el Parador La Ruzafa... ...el 17º Campeonato de MUS Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...una competición que atrae jugadores del territorio nacional. ...principalmente de Madrid... ...pero vienen de Segovia... ...ahora hay 11 parejas de Barcelona... ...Málaga, Ciudad Real, de toda España. 17 son los años que la Asociación Amigos del MUS... ...llevan organizando este torneo... ...lo primero la recepción de los participantes... ...donde la organización... ...agasajó a los jugadores con un cóctel... ...una vez concluido el acto de la inauguración del campeonato... ...por parte de representantes del Ayuntamiento... ...comenzó a las 11 de la noche... ...el sorteo de mesas y enfrentamientos... ...para dar paso a las primeras partidas... ...es de reseña el alto número de participación de féminas... ...en un juego que antiguamente... ...era practicado mayoritariamente por el sexo masculino. "...muchas mujeres, las mujeres al poder... ...empezamos jugando... ...esto es un juego de hombres nada más... ...solamente juegan hombres... ...y ahora como verás... ...hay muchas más mujeres que hombres". Entre señas y vocabulario específico del juego... ...transcurren las partidas... ...donde aparte de la honra de llegar al final... ...y a ser posible ganarla... ...se encuentran los suculentos premios... ...a los ganadores de este campeonato. "...son varios premios... ...cantidad económica... ...el primer clasificado son 2000 euros... ...el segundo 1000 euros... ...al tercero 500 euros... ...y al cuarto 250 euros". Pero no todo va a ser mus... ...la asociación ejerce también de cicerones de la ciudad... ...como las partidas son por la tarde... ...la organización prepara para los participantes... ...visitas a varios puntos emblemáticos... ...de la capital en horario matinal... ...ejerciendo de promotores de la ciudad. "...a los que nos visitan... ...pues mañana los vamos a llevar... ...a visitar a varios patios de Córdoba... ...y al Palacio de Viana... ...y el viernes vamos a llevarlo a Medina Sara... ...que últimamente ha sido... ...catalogada Patrimonio de la Humanidad". Cabe destacar el gran ambiente y compañerismo... ...que se respira... ...en este Campeonato Nacional de Mousse. El tradicional mercado navideño... ...vuelve un año más a la Plaza de las Tendillas... ...donde ofrecerá a los cordobeses y cordobesas... ...que lo visiten... ...una amplia gama de productos típicos... ...de las fechas navideñas... ...como figuras de Belénes, adornos... ...y un sinfín de deliciosos dulces artesanales. La Plaza de las Tendillas... ...acoge desde este viernes 9 de noviembre... ...el tradicional mercado navideño... ...en su quinta edición... ...más de 20 puestos se reparten en esta céntrica plaza... ...para impregnarla del aroma típico de estas fechas... ...este mercado... ...organizado por la Asociación Cultural Belenista... ...cuenta este año con un Belén ambientado... ...en la Mezquita Catedral... ...como atracción principal. Yo creo que gracias al Ayuntamiento... ...de Córdoba... ...esto está tomando su auge... ...su auge y en el sentido... ...de que ya no es sólo nombrado en Córdoba... ...como ya he dicho, ya es que es por toda España... ...invitar a todo el pueblo de Córdoba... ...de que venga a visitarnos... ...que ya hoy se ha abierto el Belén... ...como habéis visto aquí en Córdoba... ...que representa la Mezquita Catedral... ...y el día 5 inauguraremos también... ...el otro Belén... ...que es Medina Zahara... ...que se monta en la Diputación Provincial. Juguetes para los más pequeños... ...dulces artesanales para los más golosos... ...o adornos y velas... ...son algunos de los productos... ...que se ponen en estos puestos... ...en los que se instalan empresas de toda España. ...nosotros llevamos viniendo así como unos 10 años... ...me parece, creo... ...yo no tanto... ...y pues traemos el producto que veis... ...golfres, crepes... ...de todos los sabores... ...todas las variedades que podemos nosotros... ...que hacemos artesanalmente nosotros. ...y las casitas son todas aperturadas por la parte trasera... ...para colocar una vela de estas blancas neutras... ...eh... ...y tiene dos funciones la vela... ...la primera, convertir la casita... ...en una pequeña lámpara de luz... ...y lo principal es la chimenea... ...que está cerrada y actúa como una pequeña olla... ...donde se le ponen unas gotas de aceite aromático... ...y el calor lo que hace es evaporar... ...sale esta columna de humo... ...que también tiene su cosita... ...eh... ...y entonces es un ambientador que tienen en casa... ...que queda muy bonito". Y no podían faltar, por supuesto... ...los velenes y las figuras navideñas... ...para los más tradicionales... ...estos son los principales atractivos de este mercado... ...que permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre... ...para que cordobeses y cordobesas... ...se dejen invadir por el espíritu navideño... ...cada vez que pasen por las tendillas. Piden 12 años de cárcel a 6 acusados... ...de asesinar a un joven por comentarios en Facebook... ...les damos más detalles sobre esta y otras noticias... ...en nuestro resumen de la actualidad. La Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico... ...del Ayuntamiento de Córdoba... ...organiza del 13 al 19 de noviembre... ...en el Centro de Flamenco Fosforito... ...el programa Semana del Patrimonio Flamenco... ...para conmemorar la inclusión del arte hondo... ...en la lista representativa del Patrimonio Cultural... ...Material de la Humanidad por Unesco... ...el 16 de noviembre de 2010. La Semana Patrimonio Flamenco... ...dará comienzo este próximo martes 13 de noviembre... ...con la visita del maestro Fosforito... ...para apadrinar al cantaor Antonio Mejías... ...y abarcará hasta el lunes 19... ...cuando expertos en patrimonio de diferentes países... ...en concreto, participantes en la 18 Conferencia Regional... ...de Europa Sur y Mediterráneo... ...de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial... ...visitarán el Centro Fosforito. La Fiscalía pide penas de 12 años de cárcel... ...para cada uno de los seis hombres de una misma familia... ...acusados de un delito de asesinato en grado de tentativa... ...ocurrido en diciembre de 2016... ...tras supuestamente apuñalar numerosas veces... ...a un joven en el barrio cordobés de Moreras... ...porque había puesto unos comentarios... ...en la red social de Facebook... ...según recogen la calificación del Ministerio Público... ...uno de los procesados y el afectado... ...se enfrentaron por dichos comentarios... ...tras lo cual las relaciones entre ambos fueron tensas... ...algo que este acusado puso en conocimiento... ...de su entorno familiar... ...tomando la decisión, él y los demás procesados... ...junto con otras dos personas más que ya han muerto... ...de ir en busca del perjudicado... ...con el fin de causarle la muerte... ...en venganza por los comentarios... ...el juicio se celebrará en la sección tercera... ...de la Audiencia de Córdoba... ...entre los días 21 y 23 de noviembre. La Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba... ...celebra el próximo domingo 11 de noviembre... ...su cuarta carrera y 12 marchas por la vida... ...bajo el lema, damos la cara por ti... ...la Asociación Cordobesa pretende congregar... ...la ya tradicional marea verde... ...marea de solidaridad... ...autoridades, juntas locales, colegios... ...asociaciones deportivas, vecinales... ...y cientos de cordobeses... ...se unen a este proyecto de vida... ...además de la carrera y marcha... ...hacerá suelta de globos, actuaciones y batucada... ...los fondos que se recauden en esta marcha... ...se destinará a los enfermos de cáncer... ...a sus familiares e investigación... ...esta carrera la ganamos todos. Ayer se celebró en la Sala Caja Sur... ...de la Calle Reyes Católicos... ...la Conferencia Transgénicos en Agricultura... ...de Importancia para la Alimentación y la Salud... ...a cargo del profesor de investigación... ...del Instituto de Agricultura Sostenible... ...Francisco Barro Lozada. Los transgénicos son organismos modificados... ...mediante ingeniería genética... ...en los que se han introducido uno o varios genes... ...de otras especies... ...en la actualidad tiene mayor presencia... ...los alimentos procedentes de plantas transgénicas... ...como el maíz o la soja... ...para conocer más sobre la importancia... ...de los transgénicos en la agricultura... ...ayer acudimos a la Conferencia... ...del profesor de investigación... ...del Instituto de Agricultura Sostenible... ...Francisco Barro Lozada... ...que habló de cuestiones como la diferencia... ...entre la legislación actual en Europa... ...y Norteamérica. ¿Qué es lo que va a pasar en Europa... ...con la incorporación de las nuevas tecnologías... ...que realmente no son transgénicas... ...mientras que en Estados Unidos ya se legisla... ...a favor de eso y no hay restricciones... ...en Europa seguimos legislando... ...y los consideramos como transgénicos... ...y eso es un atraso enorme... ...que va a repercutir en un retraso... ...en la investigación agrícola en Europa... ...eso indudablemente... ...y va a tener consecuencias... ...pues supuestamente muy graves... ...para la economía europea... ...y sobre todo para la agricultura en general". Continúa la Feria de los Municipios... ...tras una inauguración pasada por agua... ...este viernes se presenta... ...con un maravilloso sol... ...que animará a los cordobeses... ...a visitar la carpa... ...en la que hasta 73 municipios de Córdoba... ...se exhiben y muestran al público su riqueza. Tras su inauguración en la mañana de ayer... ...la Feria de los Municipios... ...celebra hoy su segundo día... ...una jornada en la que se esperan más visitas... ...debido al buen clima que acompaña... ...a lo largo de sus 110 stands... ...el público podrá comprobar... ...por qué cada municipio de nuestra provincia... ...es tan especial... ...como es el caso por ejemplo... ...del Viso... ...en la comarca de Los Pedroches... ...que ha logrado acercar a los cordobeses y las cordobesas... ...toda una playa artificial. "...el municipio del Viso... ...acerca este año a la Feria de los Municipios... ...en la Diputación Provincial de Córdoba... ...un evento en este caso importantísimo... ...que se ha desarrollado este verano en nuestro municipio... ...que es la puesta en valor... ...de una playa artificial en la zona de la dehesa... ...creo que la primera playa artificial del mundo... ...en una zona de dehesa... ...y que con ello hemos tratado de dar a conocer... ...un rico espacio medioambiental... ...con un entorno fabuloso... ...adaptado no solamente al ocio y disfrute de actividades deportivas... ...de actividades lúdicas... ...sino totalmente también de ocio como es la propia playa". Pero este no es el único lugar interesante por descubrir... ...como el Viso... ...todos los municipios cordobeses se esfuerzan año a año... ...por innovar en la forma... ...de ofrecer su patrimonio a los visitantes... ...Villafranca, ubicado en la comarca del Alto Guadalquivir... ...también ha traído a la Feria todo su encanto... ...con una espectacular puesta en escena... ...para mostrarlo al público. El eslogan lo dice todo, Villafranca 365 días al año... ...Villafranca ofrece muchísimas posibilidades... ...a todas las personas que nos quieran visitar... ...tenemos un entorno natural que es espectacular... ...es, digamos, nuestra seña de identidad... ...también tenemos un patrimonio cultural importante... ...y bueno, en actividades que realizan los colectivos... ...junto con el ayuntamiento... ...pues la verdad que hay una amplia gama de actividades... ...que podemos ofrecer a todo aquel que quiera visitar nuestro pueblo". Así, el evento contará hoy desde las 11 de la mañana... ...con actividades, talleres y presentaciones... ...que se alargarán hasta la segunda edición... ...de la Gala del Día de la Provincia... ...que cerrará esta segunda jornada de la Feria. Treinta maravillosas imágenes sobre fauna... ...se exponen estos días en la Galería de la Arpillería... ...de la Diputación de Córdoba... ...fotografía de Alfonso Roldán... ...que captan la pasión de este biólogo y fotógrafo... ...por la naturaleza, hasta el 26 de noviembre... ...pueden disfrutar de esta espectacular exposición. El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba... ...acoge hasta el 26 de noviembre... ...una exposición del fotógrafo Alfonso Roldán... ...en la que se exhiben algunas de las instantáneas sobre fauna... ...que este autor ha realizado... ...en distintos enclaves naturales... ...de toda la geografía española... ...la mayor parte de ellas captadas en la provincia de Córdoba... ...la muestra está compuesta por un total de 30 imágenes... ...entre las que se puede ver un lince mirando fijamente al objetivo... ...el largo cuello de un flamenco, un ave singular... ...bebiendo en un lago o un zorro escondido... ...en las que se pone de manifiesto... ...el manejo por parte de este autor... ...de distintas técnicas fotográficas... ...así como su pasión por la naturaleza. Y en deporte José Ramón Sandoval ha comparecido... ...en la sala de prensa del Arcángel... ...en la previa al encuentro que disputa el Córdoba... ...este domingo en Mallorca... ...el técnico de Humanes ha afirmado... ...que el equipo no va a cambiar su forma de jugar... ...fuera de casa y que cualquier futbolista que juegue... ...lo dará todo. El técnico del Córdoba Club de Fútbol... ...José Ramón Sandoval ha comparecido esta mañana... ...a la sala de prensa del Arcángel... ...en la previa del partido ante el Mallorca. El madrileño ha manifestado... ...que van a ir a pelear el partido... ...y que no van a cambiar la forma de jugar fuera de casa... ...y añadió que el Córdoba tiene que seguir... ...con las buenas sensaciones que dejó en los últimos partidos. Bueno, lo llevamos buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que el último partido fuera de casa contra el Sporting... ...creo que merecimos algo más de lo que nos trajimos para acá. Creo que los resultados que ahora están llegando... ...es la consecuencia del trabajo que están haciendo toda la plantilla, ¿no? Y no vamos a dejar de persistir en intentarlo para conseguirlo. Nos vamos a enfrentar a un equipo que solo ha perdido tres partidos... ...en toda la temporada... ...pero nosotros nos tenemos que fijar en nosotros mismos, ¿no? La dinámica, las sensaciones... ...lo que este equipo está empezando a transmitir ya... ...a toda su afición, al mundo del fútbol... ...creo que ya nos tenemos que olvidar de todo lo de atrás... ...y pensar más en que... ...el protagonismo le tienen que tener de ellos dentro del terreno de juego, ¿no? No vamos a salir diferente fuera de casa... ...a jugar porque creo que... ...este equipo tiene un modelo ya de juego que cree en él... ...y cualquier jugador de los que pueda alinear... ...van a estar dándolo todo para que... ...el resultado sea beneficio nuestro, ¿no? Espero, espero que... ...que antes que después se rompa esa racha... ...creo que las rachas están para eso... ...y ojalá nos podamos traer los tres puntos para casa... ...sería la confirmación... ...de que se están haciendo las cosas bien... ...de que se ha tenido la paciencia suficiente... ...para que esto saliera adelante... ...un proyecto... ...complicado, pero al final... ...creo que con pasión y con cariño... ...y sobre todo con mucho trabajo... ...todo sale. Sobre el rival, el de Humane afirmó... ...que el Mallorca va a marcar su ritmo... ...y que su equipo debe reivindicarse... ...en la portería, repetirá Marcos Lavín... ...que debutó en segunda división... ...el pasado fin de semana ante la Extremadura... ...Sandoval ha confirmado que tiene mucha confianza en él... ...y que el guardameta titular, Carlos Abad... ...llegará para el próximo partido ante el Cádiz... ...la expedición blanquiverde... ...que parte mañana sábado hacia las Islas Baleares... ...se entrenará por la tarde... ...en la ciudad deportiva del Mallorca... ...y descansará en un cercano hotel... ...al estadio de Sonmox... ...las novedad en la lista de 18 futbolistas... ...son las incorporaciones del centrocampista... ...Quín Araujo y el lateral Loureiro... ...por el defensa Luis Miquizada... ...y el sancionado Pío Bacari. El Córdoba Club de Fútbol Futsal... ...tras la victoria de la pasada jornada... ...ante el Pozo Murcia... ...buscará este sábado su segundo triunfo... ...como local ante el Bisontes Castellón... ...algo que no logran desde el primer partido... ...en Vizalegre... ...el conjunto castellonense se encuentra... ...a tan solo un punto de los blanquiverdes en la tabla... ...por lo que se prevé... ...un partido muy igualado. El Córdoba Club de Fútbol Futsal... ...recibe este sábado al Bisontes de Castellón... ...con la intención de reencontrarse... ...con el triunfo ante su afición... ...el equipo blanquiverde... ...tras el importante triunfo... ...del pasado fin de semana... ...ante el vigente campeón de la Liga... ...el Pozo Murcia... ...quiere volver a vencer en Vizalegre... ...donde no gana desde la jornada 2... ...cuando se impuso... ...4-3 al Santiago Futsal... ...tras la victoria ante el conjunto gallego... ...el balance para los cordobesistas... ...ha sido de dos empates... ...y una derrota en su feudo... ...unos números que han alejado a los califas... ...de la parte alta de la tabla... ...encontrándose a cuatro puntos... ...del playoff de ascenso... ...en la jornada 9... ...Maca no podrá contar con Catiti Cristóbal... ...y tal circunstancia propiciará la inclusión... ...en la convocatoria del juvenil Tete... ...que ha gozado de algún minuto... ...esta temporada en Liga. El frío y la lluvia vuelven este fin de semana a Córdoba... ...según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología... ...hoy los termómetros han bajado hasta los 5 grados de mínima... ...aunque sin riesgo de precipitaciones... ...en las primeras horas del sábado... ...continuará esa pauta... ...pero será a partir del mediodía... ...cuando los chubajos vuelvan a hacer acto de presencia. Frama, tu centro óptico auditivo... ...patrocina el tiempo. Hoy viernes 9 de noviembre se han cumplido las previsiones... ...y las lluvias nos han dado una tregua... ...en cuanto a temperaturas... ...los valores se mantienen igual que en la jornada de ayer... ...17 grados de máxima y 6 grados de mínima. En la provincia también los cielos se mantienen con nubes y claros... ...pero sin presencia de lluvias... ...las temperaturas máximas en la provincia... ...las registra la zona centro Palma del Río con 18 grados... ...y Montoro con 16... ...la temperatura más baja la ha tenido Priego de Córdoba con 3... ...para mañana en Córdoba un 60% de probabilidad de lluvia... ...que será más evidente para el domingo... ...en cuanto a temperaturas... ...ascienden de cara al fin de semana... ...19 grados de máxima y 7 grados de mínima. En Montilla cielos con nubes y claros con muy poca probabilidad de lluvia... ...las temperaturas llegarán a 17 grados de máxima... ...y las mínimas llegarán a los 8 de cara al domingo... ...seguirán subiendo las temperaturas. En Priego cielos nubosos con poca probabilidad de lluvias... ...y las temperaturas suben a 16 grados de máxima... ...manteniéndose la mínima en 5 grados. En Montoro las lluvias serán más probables... ...y los cielos estarán totalmente nublados... ...las temperaturas en ascenso... ...el sábado 18 grados de máxima y 7 grados de mínima. En Palma del Río la presencia de nubes será más intensa... ...y la probabilidad de lluvia será del 50%. La máxima sube a 19 grados y la mínima hasta los 7. En el norte Fuenteovejuna para el sábado existe un riesgo de lluvia del 70%. Las temperaturas máximas llegarán a los 16 grados... ...y la mínima se mantiene en 8. En Pozo Blanco lloverá durante todo el fin de semana... ...para el sábado las temperaturas suben... ...hasta los 14 grados de máxima y 7 grados de mínima. Hasta aquí nuestro informativo de hoy... ...no se olviden de visitar nuestras redes sociales... ...y nuestra plataforma ahoracordoba.es... ...para estar al tanto de la actualidad cordobesa... ...y a las 9 y media, recuerden como cada viernes... ...la previa, buenas noches y que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias!